Después de lo que ya nos había dejado el capítulo 75 del manga de Super, pues una vez más Vegeta tendría el protagonismo de esta saga por lo menos por un momento, y eso fue lo que sucedió, como ya vimos hace un mes en el capítulo anterior. Vegeta pese a todo y el mega instinto habría sido derrotado entre muchas comillas y somos muy optimistas, pues después de todo Granola tras ese enfrentamiento habría logrado despertar todo su potencial como un super cereciano, además de ese ojo izquierdo super desarrollado que también le daría un incremento de poder por alguna razón, y que nos dejó con esa imagen que ya nos temíamos, con Vegeta en el suelo prácticamente derrotado, cosa que ya nos dejaba que pensar con lo que pudiera suceder en este próximo capítulo número 76, que veremos dentro de unos días al ser atrasado del 18 al 20 de septiembre, pero que aún así tendríamos que ver y esperar para los primeros borradores que saldrán dentro de unas cuantas horas, y que nos daría una pequeña idea de lo que podríamos ver o lo que podría suceder en este nuevo capítulo del manga. Y es que, como ya nos había dejado el número anterior, con varias cosas que podrían suceder o que tendrían su repercusión como el plan de los hitters, la posible intervención de Monahito en la batalla, ver a Outmill marcharse en busca de algo, a Goku recuperándose y por supuesto a Vegeta y Granola, que eran cosas que nos dejaban que pensar, y que serían respondidas con las primeras páginas de este nuevo número, específicamente con esos borradores que veremos muy pronto. Sin embargo ahora, como todas las semanas en la página oficial de Dragon Ball, saldría el pequeño noticiero sobre la franquicia en donde podríamos ver como ya había ocurrido una pequeña viñeta del próximo manga de Super, en donde podríamos ver a Vegeta en el suelo como ya sabíamos, pero esta vez ahora sí sin la transformación del mega instinto activada, cosa que no había ocurrido en el número anterior, pues habíamos quedado con Vegeta aún con el mega instinto activado, lo cual hasta este momento nos habría dejado un pequeño rayo de esperanza sobre el príncipe y esta batalla en contra de Granola. Sin embargo, ahora Vegeta se encontraría en estado base, lo cual nos podría dar a la idea de que tal vez al comienzo de este capítulo, Vegeta perdería la transformación como consecuencia de su inminente derrota frente a Granola. O tal vez con muchas esperanzas podríamos ver a Vegeta levantarse una vez más para enfrentar al cereciano, pese a esta nueva diferencia de poder, y además de que el príncipe esté muy desgastado gracias a su nueva transformación y por supuesto gracias a los ataques recibidos por Granola, lo cual no sería muy descabellado por lo que podemos ver que Vegeta dice en esta viñeta, mencionando que el único que decide su destino no es otro que él mismo. Algo que nos daría una pequeña idea de que Vegeta pese a todo, se levantaría por su orgullo para volver a enfrentar a Granola, pero por obvias razones terminaría siendo derrotado definitivamente. Pese a su nueva transformación, Granola tendría un poder mucho más grande del que había tenido hasta su momento, prácticamente el Wakamama no Goku y ya no tendría ninguna oportunidad, y en pocas palabras esa tradición de que Vegeta sea derrotado después de tener su momento de gloria, se mantendría vigente. Aunque claro, aún no tenemos prácticamente ningún contexto sobre este boceto, lo cual posiblemente podríamos conocer con la salida de los primeros borradores del manga dentro de unas cuantas horas, y así poder conocer cuál sería ese destino del que habla Vegeta, y que muy posiblemente sea esa derrota que no queríamos que ocurriera en esta saga, y mucho menos ahora que finalmente habría liberado el poder de un dios de la destrucción. Aunque claro, manteniéndonos aún con algo de esperanza para que esto solamente sea un parteaguas, para que el príncipe despierte un posible estado completo del mega instinto, una posible transformación completa y perfecta. Y digo, si Goku lo hace siempre, ¿por qué no Vegeta? Aunque claro, siendo muy condescendiente con el príncipe, sabiendo cuál será su verdadero destino escrito por Toriyama en esta saga. Pero bueno, pese a todo esto, estos primeros borradores también podrían mostrarnos muchos más detalles sobre esas premisas que nos dejó el número anterior, como con Monahito, que posiblemente sea el paso para que Granola cambie de perspectiva en cuanto a los Saiyajin, incluso tal vez estando muy relacionado con respecto a lo que vimos con Oatmeal al alejarse hacia un lugar desconocido, tal vez en búsqueda de Monahito, o siendo mucho más especulativo y con diferentes teorías que ya se están escuchando, ver a Oatmeal buscar a 7-3, que posiblemente se encuentre con los Hitters aún, y que podría abrir la oportunidad para darle un cuerpo físico a Oatmeal, y quien sabe, convertirlo tal vez en un nuevo enemigo a vencer. Algo bastante interesante, pero que realmente creo que el verdadero villano podría salir de los antes mencionados Hitters. Después de todo, se mantienen aún en búsqueda de las esferas del dragón, y que puedo pensar y espero veremos mucho de ellos en este capítulo. Después de todo, lo más importante de esta saga, que es el deseo de las esferas del dragón, pasará por sus manos. Además, algo que ya podemos pensar y especular es que Ga se terminará convirtiendo en el verdadero villano de esta saga, pensando principalmente en su rivalidad en contra de Granola. Además, por supuesto, en ese deseo de los Hitters, tal vez siendo este personaje el que terminó profetizando el pez oráculo, con ese nacimiento del guerrero más fuerte del universo, que terminará por dañar el equilibrio de poder del universo 7. Cosa que ya me da muchas expectativas sobre lo que podríamos ver dentro de una semana. Además de que Goku se encuentre recuperándose, así que no hay por qué extrañarnos de que llegue a salvar a Vegeta, y que termine por derrotar a Granola él solo. Aunque como digo, la esperanza muere al último, y esa semilla del ermitaño que quedó podría darle una segunda oportunidad al príncipe para esta batalla, o para los próximos capítulos. Aunque claro, eso ya lo veremos en el manga 76. Además, Freezer que es un punto importante en esta saga aún no ha aparecido, posiblemente lo veremos en los próximos capítulos. Y por qué no especular con una posible aparición de Broly. Ya veremos con qué nos terminan sorprendiendo la próxima semana, y también con los primeros borradores del manga 76, y esta viñeta que puede romper con todas esas esperanzas que tenemos. Pero bueno, solamente nos queda esperar por los bocetos y el manga número 76 de Dragon Ball Super, que ya veremos con qué nos termina dejando en esta ocasión. Dime qué es lo que esperas para este número del manga, y acerca de esta viñeta de Vegeta. ¿Aún habrá esperanza, o realmente tendremos que aceptar que Toriyama odia al príncipe? Déjame tu comentario aquí abajo, que yo con gusto te leo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, que me ayuda mucho, comparte este video y si es que no lo estás, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!